¡Suscríbete al canal! 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 Porque se sale deprimiendo mucho ¡Eh, es que! ¡Oh, es que! ¡Me la ha dejado huevo! ¡La mano negra! Somos 12 jugadores en el campo ¡Tío, pero qué alineación llevas tú! Es que tus cuadros no se adelantan Yo es que los tengo al ataque, ¿sabes lo que te digo? A ver si está cambiándola, no sé Están muy conservadores, tío Eso le falta a Madrid perder, ¿sabes? Contra el Vilao Para que el Barça le coja ¡Madre mía, si meto eso entre líneas! ¡Mira qué pasa, eh! ¡Fuera juego! ¡Fuera juego! ¡Fuera juego! ¡Dios, chato! ¡Fuera quito! ¡Fuera quito! ¿Qué haces de frente, tío? ¿Qué haces defensas? Dímelo ¡Que voy! ¡Que voy! ¡Que voy! ¡Juega con Xavi Alonso! ¡Ozil! ¿El que te estás tocando? ¡Benzema! ¡Eh, macho! ¡Es que Benzema! ¿Qué pasa, tío? ¡Mis jugadores! ¡Que me va al mando, o qué! ¡Es como si no corriera, eh! ¡Anda, anda, anda! ¡Oh! ¡Oh! ¡Muy bueno! ¡Oh! ¡Gol! ¡Irke! Atención, la tiene Marcelo. Marcelo va a Cris. Cris que hace la Montbelte. ¡Ahí! ¡No, no, no! ¡Sí, sí! ¡Cada Yama, vente! ¡Vente, vente! ¡Oh, tío! ¿Cómo corre, macho? ¡Corre, corre! Cuidado con esa bola que busca… ¡Ahí aviándola al segundo! ¡Uuuh! ¡Qué maldito! Si llega a ese Cristiano Ronaldo, a lo mejor lo metes, pero, tío. ¿Cómo le pega así, Chabia? No sé, si Chabia no se tiene un disparo. ¡No, no, no! ¿Pero cómo vas a tirar a Llorente con lo que mide? ¡No, no, no! ¡Ah, eso es falta! ¡Claro, claro, claro! ¡Toma, Llorente! ¡Va pa' ti, toma! ¡Bravo, bravo, bravo! El Madrid recupera y empieza a jugar… Bueno, bueno, ya estás… No estás tocando tan… No, no, ahora… Es que es el Bilbao, tío. ¿Qué quieres que haga, tronco? ¡Ah! Voy a marcar un gol para… ¡Ander Herrera! ¡Susa Eta! ¡Maravilloso! ¡Gol! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Ander Herrera! ¡De fuera del área! ¡Casillas come! ¡Come con patatas! ¡Dio, por favor! Se la ha comido con patatas el Casillas, chaval. Pero con patatas, ¿eh? ¡Eh, es que yo no sé ni siquiera si ese tío es turno! ¿Sabes lo que te digo? ¡Dio, es que te lo digo, eh! Mis jugadores son como… Soy yo que soy muy malo. ¡Vale, mía! ¡Vale, mía! ¡Aquí viene otro! ¡Deja atrás a los defensas! ¡Tiene como la parte de… ¡Oh, tío, qué malas fallados, señor! ¡Mueve bien el balón! ¡Esperando a que se produzca un hueco en la defensa! ¡Esto promesó! ¡Pero, tío, tío! ¡Pero eso no! ¡Eso no! ¡Madre mía! ¡Qué te pasa, tío! ¡Dilo! ¡Tío, tío! ¡Dilo qué es lo que piensas ahora mismo, tío! ¿Qué es lo que piensas? ¡Aquí ven! ¡Ya se me ha renderizado el vídeo, tío! ¡Qué ordenador tendrás, tío! ¡Es un pepino, tío! Es que también te digo una cosa, eh. Tengo 100 megas. Eso influye mucho, eh. ¿Pero para qué tiene que ver los megas para renderizar el vídeo? ¡No, no, tío! ¡Para el partido, joder! ¡Y tu Aspe! No creo. No sé, bueno. Lo que pasa es que no puedo hacer nada. Te la quito, te la quito. La cagas, la cagas. Míralo, míralo. Tiro de aquí. ¡Buah, porque me la has quitado! Tienes que controlar más el partido, Rubén. ¿Sabes? Vas muy adelante. Bueno, chicos, esto ha sido la primera parte y nos vamos a la segunda con Rubén, ¿vale? ¡Hasta luego!